Esta semana se da a conocer que el Vaticano ha aprobado la canonización de Fray Junípero Serra cuando el Papa Francisco visita Estados Unidos como le dijimos el próximo 23 de septiembre. El Garbullos nos muestra la tumba de Serra en la misión de San Carlos Borromeo en Carmelia. Los restos mortales de Fray Junípero Serra fueron exhumados antes de ser proclamado el primer santo en Estados Unidos. De la taúd sacaron huesos, ropa y algunos ornamentos. Telemundo entró al lugar donde está enterrado en el interior de la misión de San Carlos Borromeo en Carmel, California. Al pie del altar mayor se encuentran los restos mortales de Fray Junípero Serra y esta es su lápida y viene suscrita en español. Fray Junípero Serra, apóstol de California 1713-1784. Así pusieron el cuerpo de Fray Junípero, es la imagen convertida en bronce. Y estos pedazos de madera son del féretro original, donde todavía se observan sus manchas de sangre. Monseñor Francis Weber fue testigo de la última de las tres exhumaciones al Padre Serra y confirma que no hay duda de la autenticidad de sus restos. Nosotros abrimos su tumba y nos aseguramos que el cadáver que está ahí enterrado es Junípero Serra, dijo Weber. En las diferentes misiones de California se han repartido reliquias de Junípero Serra para su adoración. Este es un pedazo de hueso de Serra adornado con una perla. Esta es la estola y el crucifijo que se colocó a Fray Junípero Serra el día de su muerte. La estola casi íntegra, aunque se ven las marcas del tiempo. Y este crucifijo, que es la cruz de Caravaca, se colocó nueve piezas de su ropa en señal de reliquia. Este es el interior de su celda, donde escribió su diario el Padre Serra. En esta habitación sin lujos, su cama, un catre de madera sostenido por lazos. El Padre Weber reveló por primera vez de que murió Fray Junípero cuando tenía 70 años de edad. Tenía una pierna con cáncer cuando exhumamos el cuerpo, confesó Weber. Junípero Serra, cuando llegó a México antes de iniciar las misiones en la Alta California, recibió una picadura de un mosquito con paludismo y la infección lo hizo rankear por 20 años hasta su muerte. El informe de Edgar Muñoz y lo invitamos a que se comunique con nosotros. Visítenos en Facebook bajo Enfoque Los Ángeles. Regresamos. Regresamos. Gracias.